Y mamá, bueno, fue una madre muy especial, una madre presente. Siempre le decíamos, a lo mejor no veías una serie llamada Kung Fu, ¿no? Que era como muy oriental, era como un tipo que te observaba y te decía, cuando la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Y te dejaba todas esas enseñanzas y te decías, ¿qué me habrá querido decir? Y mamá, cuando yo hice los primeros discos y grabé, después del segundo disco, Penélope, esa canción de Serrat, que fue como un homenaje en España, ella fue la primera vez que vino y me dijo, acá hay algo muy interesante en tu voz, en el color, en la colocación, esta canción te queda a medida y es por acá, me dijo. Me dijo, estate atento a esto.